hola de nuevo amigos aquí me tenéis de nuevo para mostraros un nuevo tutorial de davinci resolve y en esta ocasión os voy a hablar de transiciones lo voy a hacer a nivel novato ya que además de que no soy ningún gran experto en davinci quiero intentar que lo puedan comprender hasta los más novatos pero vamos allá a muchos nos gustaría dominar este magnífico programa de edición ya que es uno de los más profesionales en la actualidad pero como os he comentado alguna vez es un programa tan completo con tantas opciones y posibilidades que el aprendizaje es algo lento y su nooso este será mi último tutorial de cosas básicas en davinci ya que considero que a partir de aquí aprenderemos más viendo ejemplos concretos de cosas que se pueden hacer en este gran editor creo que ya os comenté cómo se hacen los cortes pinchamos en esta herramienta de cuchilla vamos a la excepción del clip que deseemos dividir y si os fijáis aparece una fina línea roja es ahí donde se producirá el corte pues bien si ahora queremos hacer en ese corte una transición podemos hacerlo sin ningún problema ya que cada parte del clip dispone en memoria de los frames de cada lado del corte a ver si me explico en cada corte o clip davinci se guarda en memoria la filmación completa es decir que si después de ese corte comienzo a estirar el clip veréis como me deja y va alargando la duración y no es que esté modificando su velocidad para poder alargar el clip sino que lo va alargando sobre los frames que ya dispone en memoria y podrá alargar mientras queden fotogramas disponibles os lo voy a mostrar con un gráfico para que se comprenda mejor davinci para crear la transición necesita un mínimo creo que son de seis cuadros o fotogramas por cada lado por esa razón muchas veces no nos deja añadir una transición porque uno de los clips o los dos no están recortados sino que están en sus límites por lo demás davinci se comporta como cualquier otro editor solo debemos arrastrar alguna de las muchas transiciones que incluye pero también y lo veremos más adelante podemos hacer muchas transiciones nosotros mismos desde el editor o desde el módulo de fusion espero que poco a poco vayáis comprendiendo el funcionamiento de este gran programa no es difícil pero sí complejo aunque seguramente os compensará la calidad de los resultados por esta vez no tengo nada más que contaros pero espero que os haya sido de utilidad os espero en próximos tutoriales y os envío un fuerte abrazo chao